Amigos, familia, es momento de darle la bienvenida a uno de los mejores ilusionistas del mundo. Ya está con nosotros nuestro querido Matías Reyes. Estaban hablando de mí. ¡Qué barbaridad! Te pásenle, yo invito. Saludos a mi querido Coquia Muñiz. Exactamente, ahí estamos por canal 7.2, de 4 a 6 de la tarde. ¿Cómo estamos? Me dejaste muy frustrada e intrigada el otro día con el truco ese de la nuez dentro del pimiento. ¿Cómo lo hiciste? Ni yo entiendo cómo pasa, Juan. Te juro, por Dios, que pasan esas cosas. Pero mire, les voy a mostrar algo completamente diferente. Vamos a hacer algo. Gaby, de todas estas, la idea es que elijas solamente una. Sacas una carta cualquiera, se las muestras en las casas. Yo no la voy a mirar. ¿Estamos listos? La que quieras. Es un buenazo. No, Matías. Cierra los ojos. Yo voy a cerrar los ojos más. Juan, quiero que compruebe que yo no veo absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Nada, no veo absolutamente nada. Gaby, quiero llevarme un autógrafo tuyo en la parte de la cara de la carta. No aquí en el dorso, sino aquí adelantito, por favor. Yo no voy a mirar. Exactamente. Matías, ¿cómo ves? Muy bien. Pásale, yo invito. Pásale, yo invito, claro que sí. 7.2. 7.2 por la más. Cuatro de la tarde. Ya está, Gaby. Ya. Bien. Juan, voy a hacer algo muy fácil. Voy a pasar cartas. Quiero que me digas alto y me detengo. ¿Ok? Ok. Uno, dos, tres, ya. Alto. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ok, Gaby, quiero que regrese. La vieron en las casas, ¿verdad? Sí, sí. ¿La firma? Sí, por favor. Quiero que vean, ahí está la carta firma. Yo no voy a mirar absolutamente nada. ¿Lo estoy viendo? Ya no veo absolutamente nada. ¿Listo, Gaby? Ahí está, sí. Bien. Quiero que la regrese donde Juan dijo alto. ¿Cuántas posibilidades me da Juan para que yo pueda encontrar? Es decir, ¿cuántas veces puedo fallar antes de encontrar? Como eres un buenazo, una. Gracias, me arruinaste el show. ¿Eh? Qué lindo momento. Bueno, vamos a ver. ¿Podemos pedir un corte, querido? No, no, no. No, eres un buenazo. Pónganse serio. ¿Qué te parece? ¿Una o puedo pedir más? Por favor. Sí, unas tres. Ok, ahora sí me dio un poquito más de chance, ¿eh? Ahora sí me dio un poquito más de chance. Vamos a intentar a ver si sale. Ah, acá. ¿Sabes prender la tableta? Sí. Por favor. Ahí está. Maravilloso. Mi querido Juan, ¿sabes desbloquearla? Así, pues así como... Ah, sí, ahí está. Ahí está. ¿Ya está? Ya. Perfecto. Gaby, ¿sabes la clave? No. Pues yo tampoco porque se la robé a un chavo de allá, así que no tengo ni idea. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Miren esto. Tenemos cámara arriba. Ahí está. La clave es el año 2018. Ok. ¿Por qué le pongo 2018? ¿Por qué? Porque es el año. El año que viene le pongo 2019 y me siento actualizado, ¿eh? Miren esto. Uno, dos, tres, ya. ¿Qué? Gaby. ¿Qué? Habías elegido una carta. Sí. ¿La sacaste? ¿La firmaste? Sí. La carta es esta. No. Sí. Obviamente, a ver, yo no la puedo mostrar porque está aquí adentro, pero tienen que confiar en mí en que es esta la carta. Ajá. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la próxima ilusión, Juan. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. A ver si sale. Uno, es muy simple. Es uno, dos, tres. Sale solamente una carta y sería imposible pensar que es exactamente gracioso. No. ¡No! ¡Matías Reyes! ¡No! ¡No! Vamos a hacer algo muy simple, muy fácil, muy fácil. Yo puedo tener un duplicado de la carta, ¿verdad? Es imposible, Gaby. Es imposible. Puedo tener duplicado de la carta, lo que no puedo tener es duplicado de la firma de Gaby. Estamos de acuerdo en sus casas, no puedo tener... Exacto. Ajá. La explicación es esta. Gaby, ¿cuántas cartas firmaste de esta forma? Una. Solamente una, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hacer algo. Para que se note bien, Juan, quiero pedirte esto. Quiero que le pongas en la parte blanca, le vas a poner tu nombre, Juan. Ok. Ahí está. Perfecto. De esta manera, él está marcando nuevamente la carta. Es decir, que hay dos firmas en una sola carta. Ya. Les voy a contar cómo lo hago en sus casas. Quiero que presten mucha atención. ¡Ay, mira! Ahí está. ¡Ah! ¡No, no! Esto es creatividad, por favor. Acércame, acércame. Esto es creatividad pura. Es que sí. Esto es creatividad pura, ¿eh? Ahí está. Perfecto. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La explicación es esta. Yo lo que hago es simulo que mezclo. Mentira, no mezclo. Vuelvo al mismo lugar. Entonces la carta que Juan elige que firma, ¿dónde va a estar? Arriba. Siempre arriba. Ok. Siempre arriba. Esto pasa y ni yo entiendo cómo pasa. Quiero que le presten atención. Es más, vamos con aquí, arriba. No, no, me... Yo voy a quedar. Ahí está. Sí, Gaby, tú ve también. Mira esto, Juan. Con la firma de Gaby y de Juan. Es más, la puedo pasar más o menos por abajo. Por el medio. No entiendo cómo pasa que haciendo así llega arriba. ¡No! ¡No! Le juro... ¡Aplausos, muchachos, por favor! Es más, Gaby, la explicación es muy simple. ¿Con qué mano escribes? Con la derecha. Ok. Entonces quiero que prepares la mano derecha y lo que vas a hacer es empujarla hacia adentro, por favor. No. Cámar a dos, por favor. Arriba. Allá. Allá, Gaby. ¡Ay! ¿En qué momento? No puede ser. Ni yo entiendo cómo pasan estas cosas. No, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué eres grande, Matías? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tenemos tiempo para uno más? A ver. Sí, sí. Uno más, uno más, uno más. A ver. Les voy a contar, yo sé que hay muchos niños ahora en sus casas que están diciendo, qué barro la magia, ¿cómo ocurre? Sí, voy a llegar mi hijo, me va a decir, ¿cómo lo hizo mamá? Lo va a decir, no sé, Matías, porque el otro Matías no me quiso decir. Claro. Se llama Matías también tocayo. Y mira, hay un juego que me, pero fue impresionante, fue, esto realmente es muy bonito, porque fue una de las primeras ilusiones de magia que yo vi y es esto. Yo ahora se los voy a hacer, yo se los voy a hacer. Es probable que estando aquí ustedes ya sepan cómo va, pero es más, pónganse un tantito más para adelante para que no puedan ver, porque yo luego les voy a contar cómo lo hago y cómo hacerlo en sus casas. ¿Estamos bien? Muy bien. La explicación es esta. Una seda. Una seda. Aquí, ¿ok? Ahí. Yo lo que hago es guardo la seda. Ahora les cuento cómo es. Guardo la seda en mi mano. Lo importante siempre es mover la mano así, de esta forma. Y la explicación es esta. Es uno, dos, tres, tiki, aparece un huevo. ¡Ah! Lo quieren saber, lo quieren saber. Y cosido. Y cosido. Lo quieren saber en el próximo programa. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a explicarlo hoy cómo se hace. Es muy fácil, muy simple, muy elemental. Es un huevo, ahuecado, que tiene un hoyo. Que se quemó de más. Claro, y que en realidad en el interior va la seda. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué? Siempre llamar la atención. Yo lo que hago es guardo la seda en un bolsillo, aquí, en el derecho. Y con el izquierdo, ¿qué hago? Saco el huevo, pero no lo ven. Ustedes nunca vieron esto. No, jamás. Entonces yo lo que hago es muevo la seda aquí. Toda la atención del público y de ellos incluso está aquí. Nunca en la mano. Yo la mano la tengo de esta forma. Y aquí lo que hago es muevo de esta forma. Así. Empiezo a guardar. Nunca detengo la mano. Siempre voy guardando. Así. Ahí. Ahí. Así. ¿Ok? Yo, es más, puedo seguir toda la tarde así, de esta manera. Claro. Ahí está, la veo a Gaby que está así como... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Lo importante que es, siempre que vaya dentro del hoyo, es más, puedo jugar con los... ¿Cómo? No, eso era la forma de no me... Ahí está, ¿eh? Yo soy el único mago que se alburea solo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya está. Al guardarlo dentro del hoyo, lo que ocurre es... ¡Tarán! Aparece el huevo. ¿Qué es lo importante? Atención, esto en sus casas. Que aparezca así. Porque si aparece así, pues... Se ve. Se va a ver y ya no tiene nada sentido en la vida. Ahora, si yo llego a pasar por esa casualidad de la vida que ustedes aparezcan de esta forma el huevo, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Siempre así. Si lo sacan así, hacen esto. Bueno, permíteme el vasito ese, por favor. Muchas gracias. Lo que hacen es sacar de esta manera el hoyo, lo tiran y dicen, permiso, ahí está. ¡Ni yo entiendo cómo pasan estas cosas! ¡No puede ser! ¡Y me voy! ¡Me voy por el mundo! ¡Les juro que no quiten los ojos un segundo! Muchas gracias. O sea, ¿de qué se trata? Ni yo entiendo cómo pasa. Ni un segundo quiten los ojos. Vamos a tener que hacer más que para limpiar ahora. ¿Eh? Ahí está, ¿sí? Ah, sí. Sí, claro. No, no, no. ¿Qué más me duele fue nuestro autógrafo? El autógrafo, esto me lo quiero llevar, esto me lo quiero llevar, sí, para... Ahí está, perfecto. Oye, muchas gracias. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Ahí está. Te juro que es que no hay manera, no hay manera. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? Ahorita te pasamos un... Sí, sí, no, 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 es parte del... Es parte del show. ¡Ahora! ¡Qué bárbaro! No, pues muchísimas gracias, Matías. De verdad, vas a tener que venir más seguido. Cuando quieran, es un placer, me siento muy cómoda. Oye, Coque, échate ahí, préstanos más seguido, ¿eh? Pero para que nos enseñes. Cuando quieran. Para que nos enseñes. Oye, saludos a mi Coque y todo el gran equipo que hace Pase de Yo Invito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Extreme! ¡Extreme!